Hoy vamos a hablar sobre una importante alerta epidemiológica lanzada por el CEDES La Paz debido a un caso de sarampión detectado en Tarija. Prepárense para conocer los detalles de esta situación y las acciones tomadas para controlarla. El Servicio Departamental de Salud de La Paz emitió una alerta epidemiológica tras confirmarse un caso de sarampión en Bermejo, Tarija. La preocupación radica en que la paciente estuvo en la ciudad de El Alto durante el mes de enero, lo que podría haber facilitado la propagación del virus. Según Gabriela Mamani, jefe de la Unidad de Epidemiología, se implementaron diversas acciones para contener la situación. Entre el 29 de febrero y el 4 de marzo se movilizaron más de 50 brigadas de salud para identificar a niños no vacunados. A pesar de los esfuerzos, solo 14 niños recibieron la vacuna durante una jornada intensiva de inoculación el 4 de marzo. Mamani enfatizó la importancia de vacunación, recordando que el sarampión es altamente contagioso y puede tener graves consecuencias. La población debe tomar conciencia sobre la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades como el sarampión. La negativa a vacunar a niños pone en riesgo la salud pública y puede tener consecuencias graves. ATV explica.